y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un videito que se que les puede interesar a todos ustedes a gustadas y vamonos con el recuerden que hoy si señores nuevos recompensas para obtener así como Shio miren 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 esto que belleza porque ya me puso a jugar ya me hice unas partiditas y pues obviamente vamos a poder obtener y reclamar el personaje Homero totalmente gratuito denme un pequeño break entonces pues vamos a reclamarlo ojo con una partida fue super facilito de hacer así que pues no hay nada pero también Garena Free Fire decidió que hoy iba a traer más eventos si hoy hoy hay más eventos porque ahí sobrevive 120 minutos se obtiene dos salas totalmente gratuitas vamonos a faula aquí que pues aquí hay otros eventos también más muy interesantes ya creo que están viendo aquí uno en ese tercer lugar es un banner no es la gran cosa que digamos que pues que es muy interesante no pero pues ahí está también vamos a tener la posibilidad de obtener esto y pues por tres bollas vas a poder obtener este sartén que está muy buenardo tiene un efecto muy bueno por tres bollas vas a poder obtenerlo y otra cosita pues vamos a seguir revisando por acá a ver que más yo hice varias cosas ah ok aquí está lo del personaje aquí está lo del personaje aquí está lo del personaje ya estamos a nada recoger el pase elite y pues yo voy a decir ehhh que felicidad no pero bueno así es esto y como les decía peloncitos miren ya hoy podemos reclamar a pero por qué también le da por por obtener y hacer las cosas cuando yo estoy grabando por qué no entiendo eso en fin aquí está ya podemos reclamar a este brother y vamos a ver si me deja es que estoy muy lejos del internet entonces es un poco lejos ok así que listo ya tenemos a este brother y pues aquí sucesivamente vamos a ir reclamando las recompensas de él que son pues el personaje obviamente ya lo reclamamos banners y así sucesivamente para hacer misiones si juegas 120 minutos estas son misiones súper fáciles lo que es es que tienes de para estas misiones desde el 17 al 24 y para el personaje desde hoy hasta mañana nada más ok y ya pues no hay más nada o sea es súper todo esto súper buen harto pero pues los interesados no olviden dejarme un like caso nos vemos ahorita con más información bye bye y y y y y y y